pues ahora si, gracias a ti no dormimos nada perro, tu si vas fresco como una lechuga y nosotros no dormimos nada wey, pero pues aqui vamos ya, ahi con los lentes negros no se notan tanto las ojeras vamos a darle mi raza porque ya es hora de almorzar, de echar taco ahi esta wey, que quiere café el viejo, que porque no dormio bien no dormio bien, no me estaba arrojando ahi esta perro, dejó que la tiliquiza y toda su gente, miro tito ahora si mi raza vamos a almorzar, ahorita disfrutar un ratito del mar el charco, ahi esta, esten pendientes en un proximo video, mi raza, buen dia ya terminamos, gracias a dios, ya echamos taco y todo buenos dias, buenos dias acabamos de llegar, la verdad me quedo un poco mas rato dormido porque que raro la neta mi compadre que hoy esta dormido conmigo pero a causa de un encendedor estos traian uno, no era el de el, ellos traian uno y a cada rato se queria salir, y la verdad nos acostamos, ayer nos acostamos temprano la neta, nos metiamos al cuarto como a las 9 y las 10, ya estabamos cansados y el Cuyo entre las 10 y 11 salio 4 veces y dije no, no me voy a dejar dormir voy a aguantar vara, ok, quiero ir al cuarto de Tilijo y lo acompañaba, como a las 12 le dije vamonos Cuyo, le puse una pelicula a los 15 minutos y le dije ve para allá, ya me estaba quedando dormido, y que se sale y le dije a mi, en que cuarto estas? no mis, se dan de ellos y ella le dije, el Cuyo esta ahi? no nada, le dije ahhh no me digas eso que mi padre estaba en el pasillo, Cuyo, Cuyo hija, que lo que ha pasado? y que le sale ari tambien, le dije, metilo ya, y le dije, allá duermelo porque aqui no vas a dormir ay aca tambien echarme el loco y no voy a dormir la neta, pero porque quería estar todo el dia, hoy a la mañana encontro su encendedor y ahí cobro todo el dia buscándolo el oye todo el pedo fue porque se le perdió el dedo pero eso por no prestarselo, querían que en cuanto se le entregara pero para que le compensa la cara que hiciera su puta? y que la vi? ahora lo vamos a castigar jajaja y que se le jubile va a estar mas desesperada y saben que se paraban en el cuarto? si, que dejó zanja no? dejó zanja? si, dejó zanja y que acá quisimos entonces y dico el bueno el bueno es malisimo ariete no, este perro tampoco dejó de dormir nada te dejó de dormir nada, no dejó de dormir nada el pastor de vienes que desvelado anda que tu esposa, que tu esposa hoy? hoy no? si, claro que su esposa que su esposa yo mija que tu y voy a volver rápido que me crees que estaba coñando jajaja no puedo andar contigo porque me regale mi esposa jajaja jajaja yo quiero si jajaja yo quiero si si puedes decir que su esposa el siempre va a dormir no puedo andar contigo porque me regale mi esposa jajaja oye si lo traen trabajo lo nuestro no puede ser dile jajaja bueno pues ni modo ya se perdieron de algo perrón que pasó ahorita a la mañana con el Cuyo que pasó? se chingó unos molletes no unos molletes como el Cuyo de pollo de potencia ah que el Cuyo ya se para y ya anda con todos los metros jajaja 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 100 jajaja 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 ánimo nos vemos en el próximo video ánimo después de que duermamos un buen rato ahorita Bueno, parecido ¿Qué patrón? ¿Todo bien? vamos a almorzar ánimo panza llena, corazón contento al bebé, mucho, buenos los amo ¡Suscríbete! 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 ¿Qué, Cuyo? ¿Listo? Pues como llegamos ahora nos toca irnos también, Cuyo. ¿A dónde nos vamos? ¿Eh? ¿A dónde vamos a ir? ¡Sacachita! ¡Apa chingá! Aquí está tu maleta. Sí. Ahí están unas bolsas, ropa, ropa que ya está húmeda, ropa que utilizamos, para que no se, no huela más la maleta. Aquí traigo la mía y aquí está la de Cuyo. Ahorita pues ya nuestro cuero, señores. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los lentes. Y esta es tu maleta. ¿Este aquí? Como quieras, o ponte los aquí. ¿Aquí? Ahí. Y mi compadre, supuestamente se iba a quedar aquí. Pero, ¿por qué está la cama extendida? ¿Por qué alguien más se durmió aquí? Porque el señor quiso irse a la área donde pues todos los demás se echan un tafirón en la noche. Ven compadre. Tú estabas así. Oye. Ahorita me pasaron un reporte. Me pasaron un reporte. Que en la noche te querías ir y que te pusiste a llorar. A llorar no, a llorar no. ¿Por qué? A la noche. ¿Por qué? No, no me estoy chillando. ¿Por qué te agarraste chillando? Sí, sí, sí. Oílo. 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 ¿Por qué, compadre? ¿Eh? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué te agarraste llorando? ¿Sabes lo que te digo? Vámonos. Vámonos. Fuga, señores. Creo que ya es todo. Vamos a darle. Unos llegan y otros se van. Ahí está la poderosísima era. A ver, compadre. Ahora sí hay testigos. ¿Por qué lloraste anoche? Anoche. ¿Por qué? ¿Por qué lloraste anoche? Anoche. ¿Eh? ¿Estrañabas a tu carnal Javi? No, mi carnal Javi. ¿Estrañabas a tu carnal Javi? Mi carnal Javi. Ah. Mi carnal Javi. ¿Por eso estabas llorando? A mí ya lo hubieras traído, güey, para que no lo trañaras. Aún así se hubiera querido regresar. Pero ya hasta que le dijeron, ya duérmete mañana. ¿La casita? La casita. ¿Pero por qué te salías de los puertos a caminar en el pasillo? No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Para qué? Porque... Más o menos le rebajó tanto así al... Hizo zanja de tanto que caminó así en el pasillo. Uy. Que con unos dos bucementos para que resanes ahí. Uy. Estaba incomodón ayer. Uy. Estaba incomodón. Oye, ¿por qué en un tendido? Ahí quiso dormir. ¿Cuándo quiso dormir en la cama? En la cama. Uy, mamá. ¿Cómo que eso? Sí, casi. Es que yo lo tenía. Yo lo tenía en mi cuarto. ¡Casi! 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 Yo lo tenía en mi cuarto para fuerzas a irse contilícuso porque pues allá traían los tafiros. ¡Ay! Este. Este ya agarró la maña. ¿De qué? Como veo que el güero no sé a quién le estaba dando el masaje al güero. En un pie. A este perro, creo. A este. A la noche. Me decía pues que... Masaje. Yo casi que le dolía. Dije... Y viste que pudiera agarrar unas flanax o algo. ¿Dónde? Y que las patas, y que las patas. Y como cuando íbamos a venir, decía que le agarrían las patas. Pensabas que era eso. Pensé que era eso. Ah, no. ¿Qué le hacen? Masajes. Masajes en las patas al perro. ¿Dónde era esto esa maña? Me tenía como un güey. Sí. Un rato ya lo preguntaba. ¿Dónde? No. No, verdad. Masaje. Masajito. Masajito. Ya compadre, ya nos vamos. Ya. Nomás vamos a entregar las pulseras nada más para que ya para irnos. No. Ahorita, espérame. Ahorita. Uy, que nos están regalando otra noche. ¿Nos quedamos o qué? No. No. A Patzingán. A Patzingán. Patzingán. ¿Quieres irte a las playas a Patzingán? Es que este perro extraña al Tlacuache. ¿Extrañas al Tlacuache? Me duele con él. Me duele con él. A Patzingán. Mira, mira, mira. Está bien, compadre. Ya nos vamos a Patzingán. ¿A dónde vamos a Patzingán? A Patzingán. Y ya, Patzingán, te la pasaste a gusto. A gusto. ¿Pero ya te quieres ir, ah? ¿Pero ya te quieres ir, ah? ¿Pero ya te quieres ir, ah? Sí. Es como todo. Cuando tienes ya como 7 días en Cancún, ya también te quieres ir. Sí, ya. Es normal. Dicen que ya me dio. ¿Ustedes ya quieren mi dinero? Hoy. Tienes que abrir la cancha. Para la de buenas, que luego se familiarizó porque ya salía solo, entraba y salía. Ya no sé. Sí. Patzingán. Ya no había bronca. Pichigüedo. 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 ¡Ya cállate! Patzingán. Compadre, que nos están regalando otra noche y nos vamos a quedar. ¿Qué pasó? Ah, es que lo ganó. Ahora. ¿Por qué? Ah, ¿sí? Ahora, ahora, llorón. Llorón. ¿Por qué pues lloraste, compadre? ¿Eh? ¿Vas a ver tú abandonar el cuarto? Que no se quiere subir. Vámonos. Y no se hagan perdido las llaves. Las perdió el güero. Las perdió el güero. Que se perdió la arena. Vamos a buscarlas. otra noche no te creas no te creas vamos casita a ver compadre que panchezón se aventó vámonos señores vámonos porque mi compadre ya quería llorar puro panche ya para irnos ya para irnos vámonos Horacio ahora panchero no le salió ni una ni media lágrima le salió aventaste puras lágrimas de cocodrilo era, era, era era, era era, era listo compadre listo vámonos a la casita hasta donde hasta Patzingán a gusto a gusto como te la pasaste bien como te la pasaste si comiste pura comida la dieta pero se cuidó el perro vale pero se cuidó llegando cara al hospital vale que se sentía bien siempre se toma media pastilla la mañana se chingo tres que se de por qué vámonos pues señores listo ya vienen todos ya levanten la mano el que falte levanten la mano el que falte ¿por qué lloras? ¿por qué lloras? ya vamos a llegar compadre mira esta carretera es para Patzingán la playa es para allá nosotros vamos para Patzingán para tu casa de hecho ya entramos a Pichotán señores el cuyo que broncón remus compadre ya vamos a llegar ¿por qué lloró tantas veces güey? cuatro veces no se ríen de mi compadre mira 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 la cara que llevo de Apliquidra mira no compadre ¿por qué vas? no llore compadre no pero lloraba es falsísimo pues compadre no me salen lágrimas compadre ¿para dónde quieres ir tú? ¿para dónde quieres que lleguemos cuyo? esta carretera nos lleva para la casa nos falta una hora y media para llegar tenemos media hora tratándole de hacer entender eso pero no podemos es que como ve la misma carretera piensa que vamos para la playa pero no esto es de regreso ya ya no vamos para la playa Arturo vamos para la cancha a la Lázaro pero no para lágrimas le sale porque la está esperando con José allá en la casa a Mari ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo que vamos para la casa? ¿quieres otra empanadita? pues ya para allá pues ya para allá vamos güey vamos para la casa vamos allá a botar tu cana güey señores les vamos a platicar que Tito está peor que los chiquitos de celoso la verdad venimos emocionados en el viaje porque el cuyo vino entonces si vieron casi todos los videos pues el cuyo el cuyo el cuyo que te le digo ardió en celo si ardió en celo si ardió en celo no sea mentiroso no sea celoso cabrón vengo sorprendido todavía que venga aquí ah si nada y el cuyo que era estar en aquel cuarto porque pues todos estaban ahí echándose un un tafiro y el cuyo se salía para allá con ellos pero yo decía vete al balcón aquí en el cuarto no allá no terminaba caminando de un lado para otro porque no sabía que cuarto era hasta que salía cuyo que estaba haciendo acá afuera y ya salía les tocaba hey que quieren estar aquí y hace un rato y se salía y ya no iba para mi cuarto se quedaba afuera pero como tú le prestabas mucha atención se puso chipil este perro se puso chipil como cuando tienes un hijo y embarazas a tu mujer y el hijo se pone chipil así es que ahora viejo chipil si te puse la zona si se puse porque en una el cuyo se quedó a dormir allá y le echamos la culpa al tilico porque el cuyo estaba afuera dijo yo me dormí y él se salió yo no me di cuenta porque el llano tocó y estaba caminando afuera yo le dije oye porque el cuyo estaba afuera no pues se salió y todos llegaron y le hicieron un tendido al cuyo pero con todo y colchón de la cama del tilico y ya me fui al tilico bravísimo no que chingaderas que quien sabe no pero eso antes ya había pasado algo no te diste cuenta tú estábamos acá en la playa y todo y agarramos el grupo aquí les voy a dejar unas escenas de eso que pasó agarramos un grupito norteño y el cuyo pues que avientan el camarón pelado y el cuyo se deja acá y a bailar y se para tan bravo yo ya me voy para el cuarto cabrón al cabo aquel ni atención me presta todo el cuyo y el cuyo o sea hay que irse con su cuyo ahhh perro si no se hagan el juicio no ave dijo hay que irse con su cuyo ay el cuyo trae hasta dos cigarros el viejo en cada mano y con grupo y todo el viejo y este es tan celoso y ya no lo volviste a ver en la playa se encerró en su cuarto es más cuando tú le hablaste ¿dónde estaba? en el cuarto en el cuarto y le encargué yo algo no me acuerdo que era mi cepillo no es lo menos que se nos pudo arrimar celoso porque nosotros le dábamos atención al cuyo pues no pues oye después de años viene exactamente 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 entonces aquello le hicieron una maldad hacer el tendido y ya me esperé un rato y ya le marqué le dije mira la neta aquí está la cama del cuyo allá se quiere dormir el cuyo porque hay mucha gente y quiere estar echando relajo si quieres dormir te vende para acá no hombre pues este que me lleve ah pues lo volviste haz de cuenta que como un hijo lo apapacha pues vuelve a sentirse querido una cataputa era tonta ¿no? y el dos amas le hice en la mañana en el cuarto ¿cómo no? ¿qué digo? ¿qué digo? ¿qué digo? te iba a dar la solución pero estás comiendo una empanada no puedo ahorita ya lo que te digo pero yo ya me la sé pues yo ya me la sé licho ya vamos para Patzingán mira la cara que lleva mira que pues ya vamos para Patzingán patrón mira 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 pues para allá vamos papá fíjate la mientras las penas con pan son buenas algo bien mira ya ves estos puentes son para Patzingán mira déle 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 de gusto ahora mira estos son para Patzingán este es el río grande menso ¿ya viste ahora sí? vámonos acomódate en la pura muelita esta es la presa del invierno presa del invierno aquí vamos señores es mala cosa saludo más que mi compadre ya viene haciendo berrinche ya viene haciendo mucho berrinche no aguantó más que dos días el día como que lo hubieran sido unos ocho días no se nos viene caminando ya y fíjate que estaban pensando ahora que el cuy ya ya se está animando mi compadre a subirse aquí ahora vamos a tratar lo que suba un avión para cuando viajamos lejos no si te subes un avióncito pero piénsale güey si te sube pero al verlo va a decir no va a reversear y pues me tengo que regresar con él pero pero ya con quien anda aquí es ganancia ya anda aquí divertido pero ya está desesperado por llegar a Patzinga no te fijaste y los seguidores que llegaron a saludarnos ahí en el hotel así había varios ¿cómo se sorprendían de ver el cuyo? el cuyo ganas es que es increíble aquí va el viejo ya va a vacilar pero aquí va a todo vamos a darle para adelante y ya está desesperado señores ¿qué? ahora si te volvió el alma al cuerpo güey no, loco ya ¿dónde estamos? ¿dónde estamos ya? no sabes que estamos en Pajalajara ¿dónde estamos ya? ya está allá ya está allá ¿qué es aquí? aquí 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 es Guadalajara es Guadalajara no, es Guadalajara es Guadalajara es Guadalajara es Guadalajara ahorita nos vamos para Patzinga ya mañana nos vamos para Patzinga mejor ¿cuál estás haciendo un solazo allá? sí no sé no, compadre, compadre ya estamos en Patzinga Purimoco no conoces a Patzinga ¿qué es aquí? a Patzinga a Patzinga no sé por aquí ¿cómo se llama? llegamos nomás vamos a ir un mandadillo aquí me tardo unos dos días ¿está bien? vamos a ir aquí a Colima sí ay, compadre no, ya nos vamos ya vamos para para que extrañes a Tucana a Tucana a Tucana, Gabi oye, ¿qué le trajiste a Tucana? a Tucana ni un recuerdito ni un llavero nada nada arena en los calzones eso sí arena de verdad arena de ver que bailaba en las oye, ¿que se te desprendieron las uñas? sí, de las patas las botó así como si fuera a la culebra sí, como se fue a un culebra mira el mar, el mar le cortó ahí yo creo que le suavizó a la pezuña le suavizó la cutícula y va para afuera ¿cómo, cómo? le voló una uña como si fuera ¿voló algo o qué? si, es que cuando se iba a bañarse que son los zapatos no, pero abajo ya tenía la otra ¿el zapato? ¿eh? sí se le salió como los de esos animales que están cambiando cuero así voló cabrón, ¿con culebra? ahí, se le salió la uña entera ¿vamos así? sí, la meto yo a la basura le digo, apártala para recuérdame ya vamos a entregarte a tu casa Cana Cana ya vamos a entregarte llegué ya me quito oye, ¿si vamos a volver a ir a la playa más adelante? oye, ¿sí? sí ¿sí quieres ir? ¿sí te lo pasaste bien? sí al gusto oye, ¿qué chingón descansó este güey durmió un chingón? al gusto al gusto si te gustó ¿eh? si te gustó al gusto 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 mary, ¿sí durmió bien en Arturo? bastante sí al gusto ¿sí? ¿sí te le dijo? ¿dormió bien? no, mary dormió para ese manjano de pagar y para que toquiera al gusto al gusto ¿sabes qué, compadre? le voy a conseguir un trabajo, pero de velador ya me di cuenta que a usted le gusta dormir le esvaló el sueño, fíjate, es buen amigo, ¿eh? sí le esvaló el sueñito a ver, ¿se ha dormido el coño o no? ¿eh? no, yo le digo que en estos dos días ha dormido una hora en los dos días jajaja ¿en los dos días? yo me dormía en allá oye, pero ¿cómo le das tú para no dormir? media hora yo me dormía en un día acá ¿allá en la playa? no, ¿dormiste? ¿no dormiste, compadre? no lechuza la noche se me dormía yo no, ¿no dormiste? no no la lechuza no duerme o qué? la lechuza no duerme ¿ahora qué? pues, ¿tú tenías alguna o qué? sí ¿mary, tú tenías alguna lechuza o qué? sí ¿tú tenías lechuza? no duerme la noche no duerme la noche ¿tú tenías una lechuza? sí no duerme la noche no duerme la noche no duerme la noche porque estaba allí nomás hasta arriba y está abajo de repente no duerme la noche no duerme la noche no duerme la noche no duerme la noche el zapato con taconcillos sí le hacía pa' un lado y otro y otro y otro pare vamos a dormir dile otra vez a la playa a la playa pronto vamos a volver jajajaja y la figura este ha ganado ¿te gustaron la playa? sí ¿cuándo vamos otra vez? mañana ¿cuándo? 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 la semana de Demi la playa no, en unos meses ya que agarres bien pila porque tienes que dormir no duerme, ahorita que se duerme unos 15 días sí porque mero no descansó yo creo que te vas a andar unos 15 días dormit así de corrido claro pero bueno, vamos a entregarlo señores al cuyo a la puerta de su casa así como lo agarramos allí para que llegue divertido y llegue aceitado oye, ¿lo vas a aceitar un poquito? sí, para que se animen y puedes ir a viajar otra vez fíjate como viene bien el blanco eh ah, es que mañana lo van a bautizar sí, compadre sí te van a bautizar mañana lo van a bautizar un poco te bañas al rato o mañana? al rato, ¿cuánto vas a bañar? al rato yo no sé al rato ¿a quién se le ocurrió darle ese outfit? al avi es blanquito es blanquito ¿cómo crees amigo? en dos días que va a estar no, dos o tres días te digas cómo va a estar la ropa es una hermosura va a ser una hermosura es ese pantalón cuando se lo quite a ver no puedes hacer el trámite para aquí en la presidencia para que nos den chance de exhibir el outfit ese donde se lo quite y cuyo así como tienen el traje de Morelos ¿ya sabes que lo tienen ahí en las piedritas? ajá hay para ponerle el trajecito ahí hay para ponerle una mesita así con vitrina y todo jajaja jajajaja Es el carro para limpieza. ¿Van a dejar este carro ya en la casa? ¿O no pasan por aquí? ¿Ustedes aquí se bajan o...? Yo bajamos de mi casa. Ya llegamos señores. Ya llegamos. La primera parada. Es Morelia. Ya te dejamos a Cuyito. Es Morelia. ¿Ya estuvo? ¿Cómo les fue? ¿Qué les pareció este viaje? La neta... Yo creo que... Estuvo bien. En cada viaje pasan cosas nuevas. Ahorita, por ejemplo, no dormimos. Por eso ando batallando hasta pronunciar las palabras. Siento que he dormido dos horas en estos dos días, hijo. Pero hay que echar un sueñito, ¿no? Hay que hibernar como los osos. Como que nos hubiéramos puesto de acuerdo para mero no dormir. Oye, ¿tú tampoco dormiste? No, nada. Nada, ni el Pasturas. Hombre, si me ronca. Hoy todavía era como las diez y media de la mañana. Había entrado así un ronquido, amigo. Y está temblando, ¿qué? Pero es parte de... Cosas nuevas que tienen que pasar. Así es. Así es esto. ¿Tú, Pepis? No, pero por qué gusto, ¿no? Que casi no dormí tampoco. Porque el cuyo andaba caminando por todos los cuartos. Casi no dormió y casi tampoco. Casi no tomó nada. No, no tomó. Ah, quiero mandar un saludo para mi compa, el grande. Ánimo viejón, aquí andamos a la orden. Un nuevo personaje, una nueva amistad que salió por ahí. Un saludo para él. Algo bien, el viejo. Lo que hizo su vida. Ánimo, vamos a ver. Vamos, vamos. Dale. Vamos, señores. ¿Qué? ¿Cómo lo vieron? No, todo bien. Gracias a Dios. Dicho es que llegamos con bien. Me da gusto que haya ido el cuyo. Me da gusto que haya ido el cuyo. Aunque no, no es mejor. Bueno, ayer, ayer. Ayer. Gracias a Dios. Gracias a la señora como regalaron el viaje. O también a las personas que... Gracias a la cabana. El viaje también. Muchas gracias a todo corazón. Nos bendiga. Va a haber más, más, más viajes. Eso. Muy bien, muy buen viaje. Si les gustó, ¿no? Sí. Que hacía falta que fuera el cuyo, ¿no? La neta, sí. Me sorprendí, la neta, me sorprendí de ver el cuyo ahí en los caminos. De su lado de... Miguelito, si tú pudieras escoger para el próximo viaje, ¿Quiénes fueran tus... ¿Cómo se llaman? ¿Tus roomies? Los roomies, pues tus compañeros de cuarto. No. Que pudieras escoger a tres. De todos los que íbamos en la... ¿A quién escogerías? A estos dos montos. ¿Dónde quieras? A estos dos. ¿Y a quién más? ¿Y a quién más? Pues... La... Almoquita. ¿Almoquita? ¿No tienes vergüenza? No. ¿Por qué? No. 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 Al cuyo. Al cuyo. Ustedes... Ustedes tres y el cuyo. Sí. Como una nube de Humalali. No. 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 Pues muchas gracias muchachos. Nos vemos en un próximo viaje. Ánimo. ¿A dónde llegamos? ¿A dónde? La casa. ¿A la casita? ¿Ahí yo? Sí. ¿Seguro? Seguro. Mira? Mira. ¿Quién vive aquí? ¿Quién vive aquí? Mira. Llegué. ¿Qué le dijiste cuyo? ¡Belly! ¡Ya llegué Cana! ¡Javi! ¡Belly! ¡Ya llegué Cana! ¡Llegué! Pásame la funda. Se le cayó. Mira. Ahí está el mero Cana. Ahí está el Cana. El famoso Javi Cana. y y que sabe era llegó vale cartón y maleta maleta por ella por ella y no le echaron y vamos por ella ahí está pa tu gorra a tres gorras o bolsa si dicho miralo que bonito le brilla el coco al hijo esta la maleta esta esta la maleta la maleta era porque me preguntamos ya está todo dile dile adiós al video adiós próximamente vamos a tu ciudad ánimo cuándo vamos otra vez pero no llores no lloro por qué lloraste era una magdalena me lloraban como le hacías como llorabas yo llegué a la playa cabrón ya ves te prometí que hoy en la mañana nos íbamos a salir y íbamos a llegar a la casa y aquí estamos si vas a ir para otro día cuándo vamos a la playa otra vez a la playa seguro para el otro mes da su palabra orale chóquela topese compadre lo quiero mucho compadre mándale un beso a la cámara cámara listo señores llegamos ya patrón fuimos los últimos porque pues tiene que su carro y no cabe a la vuelta y ahorita doña madre la vamos a llevar de volada y muchas gracias gracias a viajes barreto por patrocinarnos el viaje venimos bien divertidos verdad si sin dormir pero bueno pero este todos están sin dormir menos este este carro se durmió común ánimo listo ya te extraño estar acostado en su cama no la neta estás a dormir unos 7 días yo es algo con lo que lo echo todos los días no puedo descansar si no es en mi cama y no puedo hacer bien mis necesidades si no es en mi baño no sé por qué va es que tú también estás desesperado porque nomás haces en su baño no yo sí sí allá pero no igual le gusta ya estás listo poncho todo bien agradecerle ahí a viajes barreto por este traje ánimo 7 días saludos para todos ánimo ahí estamos a la orden jugá ánimo tenme maleta